hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics un canal de electrónica y tecnología el día de hoy vamos a hacer el review de un gimbal para estabilización de cámaras o celulares excelente para lo que es la estabilización de las imágenes y vídeos que tomemos en nuestro quehacer diario hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics un canal de electrónica y tecnología quien les habla el ingeniero edison viveros el día de hoy vamos a hacer el review y un boxing y prueba de funcionamiento lógicamente de este gimbal marca xiaomi una excelente marca para lo que son las grabaciones fotografías para mejorar la estabilidad de nuestras tomas este producto vino completamente empaquetado aquí podemos ver las características dice que es de 5 voltios los amperios tiene una batería que es de 5000 miliamperios que funciona tanto como dispositivo para darle energía a nuestro prototipo o para darle voltaje a nuestro celular este es el modelo sj y t 01 fm aquí vienen las características consume 2.5 vatios tiene un peso de 476 gramos sus medidas bueno las características generales que nos incluye lo que es este famoso gimbal entonces vamos a destaparlo obviamente el vino protegido con un papel que viene pegado netamente a lo que es la caja en mi caso ya lo retire simplemente para verificar que tanto traía aquí podemos observar el manual viene completamente en chino por este lado tiene algo bastante importante que es el código qr que necesitaremos para la aplicación así que con nuestro celular escanearemos este código y descargaremos la aplicación en el caso de que no quieras escanear el código qr simplemente puedes buscar gimbal xiaomi en el play store en android vamos a mi gimbal e instalamos la aplicación luego le damos clic en abrir escogemos en este caso por ejemplo mi país colombia le autorizamos hacemos login en mi caso digitaré mi correo electrónico y mi clave en el caso que no estés suscrito debes suscribirte para poder ingresar luego le damos enter device antes de eso vamos a escoger lo que es el bluetooth y lo activaremos le damos enter device y con esto ya podemos vincular lo que es nuestro gimbal xiaomi ahora lo que haremos momentáneamente es verificar físicamente que tanto trae nuestro producto aquí trae el puerto usb para carga desde nuestro cargador de 5 voltios 2 amperios a nuestro gimbal viene bien protegido aquí tenemos el gimbal básicamente un gimbal son tres motores de gran precisión y estabilidad y gracias a giroscopios acelerómetros y magnetómetros le permite al sistema ubicarse esto era muy típico antes para las cámaras por ejemplo cámaras que no tienen sistema de antivibración se debía colocar sistemas con peso estos gimbal hoy en día ya no son con contrapeso ya son electrónicos estos motores son motores especiales son muy parecidos a los motores brusles que no tienen sistema de escobillas porque se mueven con perfecta movilidad en este caso si tiene tope en la parte superior llega hasta aquí y este lado llega hasta acá de igual manera en el otro lado hasta aquí y hasta ahí se puede ubicar por la parte posterior el celular tanto de forma horizontal como de forma vertical simplemente aflojamos acá y ubicamos lo que es la posición para nuestro móvil de esta manera así que podemos hacer grabaciones por ejemplo para facebook instagram o en cualquier forma que nosotros quisiéramos no necesariamente debe ser para celulares puede colocar una cámara por ejemplo una gopro o una sj cam o cualquier cámara deportiva la puede ubicar acá y puede grabar perfectamente en mi caso lo dejaré así ajustamos funciona para celulares bastante grandes el sistema de resortes que tiene aquí es bastante fuerte hay que hacer bastante fuerza cosa que el celular va a quedar bastante seguro aquí tiene unas buenas gomas en la parte inferior también tiene buen agarre en la parte posterior también tiene lo que es otra perilla para poder adaptar al tamaño que nosotros quisiéramos aproximadamente sirve hasta celulares o tablet de 6 pulgadas luego vemos lo que es los controles este control me permite hacer el movimiento de lo que se encuentre conectado si yo lo hago así él se mueve así si yo lo bajo estilo joystick él comienza a moverse si lo hago así comienza a moverse hacia un lado o hacia el otro este movimiento de hacer el movimiento así solamente funciona cuando este esté completamente rígido cuando está inclinado por ejemplo de esta manera y yo lo hago así realmente el casi no se mueve entonces solamente funciona en ciertas posiciones acá tenemos el botón para tomar fotografía el botón para encender o grabar vídeo en este caso de parte lateral tiene el puerto usb como tiene una batería de gran durabilidad de 5 amperios o 5 mil miliamperios hora tiene un puerto usb y me funciona como power bank para mi celular debemos utilizar un conversor macho macho porque éste sirve para cargar o para entregar carga al dispositivo en la parte inferior tiene una especie de soporte para colocar por ejemplo un trípode o cualquier soporte para que nosotros podamos ubicar a nuestro gimbol en la parte posterior tiene un botón para zoom y tiene un botón que se puede reprogramar en el caso que nosotros quisiéramos podemos utilizarlo para tomar fotos dejar de grabar hacer bloqueo hacer una panorámica de 360 o 180 o para otras funciones que en la aplicación viene lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro celular en este caso lo ubicaré este celular que tengo acá abrimos el espacio y empujamos hacia la última parte que quede de esta manera completamente ajustado verificamos que quede bien tanto la parte de arriba o de abajo como observamos ahí en la imagen ahora lo que me queda es poderlo ajustar para que quede completamente nivelado entonces sacamos vamos adaptando hasta que quede perfectamente balanceado ahí vemos que necesita un poquito de contrapeso ahí ya queda perfecto y ajustamos damos enter device algunas veces nos solicita que podamos conectar con el gps si usted quiere lo puede hacer no es un requisito en este caso lo primero que haremos es prender nuestro sistema suelto miren él se acaba de ubicar ya acaba de detectar mi bluetooth lo emparejamos cuando observamos en la parte superior de color azul significa que ya está emparejado como se pueden dar cuenta este es el movimiento que nos ayuda a estabilizar lo que es nuestro gimbal ahora vamos con el joystick aquí vamos una recomendación en este caso está completamente horizontal podemos hacer el movimiento del joystick hacia arriba o hacia abajo no se puede así sí o sea la inclinación como tal si es posible ahí podemos ver hasta dónde llegó vamos a darle la vuelta mire funciona muy bien casi que gira completamente nuestro dispositivo que esté conectado en él pero así y así no funciona pero si lo inclinamos un poco ahí sí ya nos logra funcionar lo que es el joystick mire funciona perfectamente porque eso es para mantenerlo de forma rígida y estable otra cosa que cabe aclarar es que la aplicación solamente funciona para android superior a 5 inferior a ese android no funciona nuestra aplicación con este botón vamos a grabar ahí ya comenzó a grabar la calidad la calidad depende única y exclusivamente del celular no depende de lo que es nuestro xiaomi paramos la grabación ahora vamos a hacer zoom ahí se pueden dar cuenta como le voy dando zoom vamos a disminuir zoom vamos a disminuir zoom moviendo lo que es la parte posterior ahora vamos a configuraciones aquí dice usar modo podemos usar varios modos dice pic look movimiento pitch o custom aquí dice lo que va a ser la tecla m en este caso por ejemplo podemos hacer que se bloquee el sistema tomar foto grabar presionar hold switchar entre cámara frontal y trasera rotar 180 grados entre otras cosas aquí podemos hacer ajuste your white joystick ajuste por ejemplo para que sea un poquito más sensible podemos cambiar esta relación y podemos hacer más sensible lo que es el movimiento del gimbal el gimbal calibración por ejemplo le damos start esperamos un momento que se auto calibre ahí podemos observar que más o menos va en el 40% calibrándose listo acaba de completarse damos completar aquí dice firmware update podemos actualizar en el caso que nosotros quisiéramos si aparece una actualización aparecerá aquí y se actualizará nuestro dispositivo podemos resetear la resolución podemos grabar en 4k por ejemplo aquí está 3840 en 1080 o en 720 podemos ver cuadrícula o resetear todos los parámetros esto sería en sí lo que serían los parámetros de nuestro gimbal en la cámara me permite escoger tres tipos de foul manual u otra opción en el caso de vídeo se lo usamos vídeo me permite hacer timelapse o movimientos con la cámara preprogramados por último vamos a observar cómo hacer seguimiento de un objeto colocamos digamos esta cinta presionamos en el cuadro de la parte superior y ubicamos lo que nosotros queremos ahí está la cinta voy a comenzar a mover lentamente para que ustedes se den cuenta que yo no estoy presionando nada simplemente la cámara sigue al objeto la velocidad debe ser lenta para que lo pueda realizar esto es muy bueno cuando tenemos un trípode o estamos grabando solos nos permite hacer grabaciones de este estilo ahora sí miremos de forma práctica cómo se hizo las grabaciones y la demostración de este gimbal aquí podemos observar el movimiento que se realiza con la cámara y con el gimbal la estabilidad estoy caminando estoy prácticamente moviendo lo que es la cámara y hay una fluidez perfectamente y una estabilidad con ella ahora lo haremos haciéndolo sin el gimbal vamos a hacer la misma grabación para que ustedes se den cuenta ahora estamos haciendo el movimiento pero caminando tratando de mantener estable la cámara se pueden dar cuenta que en la misma trayectoria que estoy realizando esto sería el movimiento sin el gimbal trato de mantener lo más estable posible lo que es la cámara aquí podemos detallar los movimientos que estoy haciendo con mi mano ahora le haré corriendo esta sería la estabilidad de mi mano versus un gimbal ahora haremos el mismo movimiento con el gimbal pero corriendo estoy trotando vamos a mirar la estabilidad que el gimbal tiene con el gimbal 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 que se interesa lo quince es el misteredo que va a ser activado que se haga